Me agarro mi pecho hambriento, no lo que más quería era un abrazo a fuego lento. Quiero que te detengas junto a mí, mira a mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo. Abre tu cielo. Ay, qué dolor, qué dolor, qué me da a mi alma, ay, qué dolor, por qué no la miras. Ay, qué dolor, qué dolor, qué me da en el alma, ay, qué dolor, por qué no la miras. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, qué me da en mi alma, ay, qué dolor, por qué no me miras.